No hombre, el capítulo 4, quiero tocar unas tetas, ah pero el capítulo 5, probablemente este no sea el momento para tocar unas buenas tetongas, no hombre, desarrollo a full carnal, no hombre, con eso ya se desarrolló, no hombre, un chingo, como cuando eres más famoso estando en hiatus que cuando estabas activo, este es mi don y mi maldición, no hombre, suele pasar así con varios, así de que de repente sacan la noticia, no hombre, se pone en pausa o se cancela o etc, etc, y no hombre, como que empieza a pegar más el manga o lo que sea que anden sacando. Nunca nadie se había preocupado tanto por mi, es peligroso ir solo, toma uno, no hombre carnal, necesito una de esas hojitas para pegarla bien macizo, mi paciencia es igual que mi dinero, no tengo y cuando tengo se me acaba rápido, no hombre carnal, como que últimamente si me está pasando eso así de que de repente me pagan y resulta que tengo gastos así de que tengo que hacer varias cosas para invertir en el trabajo y demás, y después de eso me quedo sin dinero, pero pues ojalá y ahora si ya recupere lo invertido porque como que ya no me está saliendo rentable la chamba. Pichy Mouser, otro lindo día para ver monas chinas, no hombre, como que diario es buen día para ver eso, y más cuando estoy en mis horas de descanso del trabajo ahí de que, no hombre, que buen momento para guacharme un capítulo de un animoncio. Los terrestres en Dragon Ball, no hombre, bien extraterrestres, ah pero los alienígenas, no hombre, bien humanos, oye si la neta si en Dragon Ball casi todo está al revés, los humanos este, los que se supone que son terrestres, son más aliens que los alienígenas en sí. Eso bujan, la chichona se pondrá aguada, pero los terrenos de la hija de Mr. Satan son pa' siempre. No hombre, es que ese compa si pensó en lo que se invierte, no por nada, terminó sus estudios y de seguro fue por inversión de la vida. Estoy tu compa llegando a Japón y dándose cuenta que no hay subtítulos en ningún lado. No hombre, pues hicimos servicio, ¿ahora cómo vamos a hablar allá? Lo bueno de que yo ya manejo el English, porque pues allá de, me ha jodido una buena parte, porque varios hombres, ahora sí que casi todos estudian allá, de perdida un poquito de inglés sí han de saber, así que no me preocupo por eso. ¿Qué van a saber de dolor? Si nunca vieron el puño, ¿qué le dieron al pobre de Goku? No hombre, carnal, lo bueno de que ya había hecho al Gohan y al Goten en ese momento, carnal. Si no, como que, como que, ouch, o no sé. Bueno, creo que ahí nomás estaba el Gohan, el Goten todavía no estaba, pero entonces sí le funciona todavía. Como cuando desde el 1 de abril tendremos estas hermosas waifus. No te conozco, no existes. No hombre, carnal, el chile sí, pero así pasa cada temporada, carnal. Estas waifus van a ser las de esta temporada, y en la siguiente temporada, que creo que inicia por julio, agosto, por ahí no me acuerdo. Van a salir más, y a las que están ahorita van a decir, ya no te quiero. Y así van a seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y así es cada temporada. Tu pareja toda tímida al principio del delicioso, no hombre, con miedo. Ah, pero tu pareja dándote ánimo para que no aparezca después de una hora, no hombre. Ahí sacando todo el potencial, sacando todo el foa para que, para que no se vaya la inspiración. Como cuando haces de todo para entender a tu waifu. No hombre, telequinesis, este paloma mensajera, gestos con las manos, y carta con una flecha. No hombre, hacer todo lo imposible para saber lo que dicen, no hombre. Los dos hay con sus waifus, y lo curioso es de que justo los dos terminan siendo novios de esas waffles, carnal. No hombre, bien macizo, todo por, todo por conseguir una morrita. Efectivamente, banda, no sé dividir. No hombre, carnal, me recuerda a mis tiempos cuando entraba a la prepa, yo. Oye, carnal, no sé cómo entrar a la prepa si me sé dividir. No hombre, yo ahí con cara de. No hombre, como que los estándares en la educación sí andan bien bajos, como pa' que entre así. No hombre, yo he recién salido de bañarme, unas tremendas ganas de ir al baño. No hombre, sí me suele pasar a veces de que, según yo bien bañadito, y de repente. No hombre, quiero ir al baño, carnal. Pues sí caminé 7 kilómetros, pero me ahorré 5 pesos. Bueno, ahora ya no son 5 pesos, ahora son 10 pesos de pasaje, vato. Ya está bien caro el pasaje, no hombre. 10 pesitos me ahorro por caminar de mi trabajo a mi casa. Me hago como una hora y media, dos horas. Pero de qué llego, llego. El man que estudia, trabaja, habla con todos sus amigos, tiene enamorada y fromados, cuenta segeixin impact. No hombre, todo desmadrado. Bueno, en mi caso solo es, este, trabajar. Jugar. Bueno, jugar ya no, es trabajar, editar y trabajar. Porque tengo dos, bueno, contando YouTube serían tres. Pero en sí, considero nomás dos, tengo dos trabajos. Lo de los videos. Y aparte, de vez en cuando edito videos para algunas personas. Y no hombre, como que aún así yo no tengo tiempo, vato. Porque amigos, pues, después, antes de terminar la prepa, como que pasaron varias cosas y me quedé sin amigos. Y pues bueno, varias cosas pasaron. Así que los amigos los excluimos. Hey bro, ya vi el anime que me recomendaste. Boku no pico, amé la recomendación. ¿Tienes más de este tipo? ¿Qué hice? No hombre, carnal. Cuando si a un amigo le dices, le vas a ver eso y le gusta. Ahí sí hay que hablar seriamente con el compa o dudar de sus preferencias. Ayuda accidentalmente y me quedé un limón. No mames, otra vez no. No hombre, me suena al Isekai ahí de que, no hombre, reencarné en tal cosa. Ahora reencarnas en un limón porque lo invocaron y es el héroe limón y que no sé qué. No hombre, voy a registrar esa idea. Capaz un chino por ahí me la roban. No hombre, así no se puede. Como ya sacaron el Isekai de un camión que fue atropellado por un camión más grande. Una máquina expendedora. No hombre, hay un chingo de Isekai. ¿Estás jodido cuando ves estas sonrisas? No hombre, carnal. La sonrisa de la Laura Bosso. No hombre, la última sonrisa es de peligro para las morras, para los vatos. Pues a menos de que sea NTR el anime, pues ahí a lo mejor sí. Pero de ahí en fuera nada. Como cuando en tu país aumenta la inflación y no hay ofertas de trabajo. No me queda de otra hora de abrir el OnlyFans. No hombre, el OnlyFans de las patas, carnal. No hombre, el de mis patas sí vende, carnal. Mis patas. Ahora sí que no es por presumir. Tan mamalonas, tan, tan facheras. Accidentes en la vida real. No hombre, te caes bien macizo. Ah, pero accidentes en el anime. No hombre, te caes y tocas un tremendo fanservice. No hombre, carnal. Yo me caigo de unas escaleras y me abro la cabeza. Y en el otro se cae de unas escaleras y cae en una morra y le agarra todo lo que, todo lo que tiene. Ser feliz. No hombre, quedarte con una monjita toda mamalona. O encajar en la sociedad. No hombre, quedarte con la Noel. No hombre, carnal. El hasta debería aplicar la mamalona. Se queda con la monjita, con la Noel y con la prima de la Noel. No hombre, bien mamón en el paquete. Como cuando tu amigo fan de One Piece intenta convencerte de ver el anime. Despierta bro, que en el 200 capítulos se viene lo bueno. Oye, si es cierto, ¿cuánto tomará este ver todo One Piece? A ver, déjenmelo investigo. ¿Cuánto tiempo toma ver todo One Piece? A ver, la serie actualmente 984 capítulos, multiplicado por 20 minutos, 20 minutos, 4 capítulos, opening y final. Da como resultado 19,680 minutos, a lo que mismo 328 horas. Y a ver, 328 horas. Vamos a convertirlo para acá de horas a minutos, horas a días, 328, 13 días. ¿Qué pedo? Como que es muy poquito, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Da como resulta... En uno de... Es neta, vato. Bueno, igual... No, siento como que se requiere de más tiempo. No, se requiere como que de más. Lo siento muy poquito. Anime popular que no te gusta o te aburrió. No, hombre, en mi caso es el shingekino que oyen, carnal. Lo intenté ver, vato. Lo intenté ver con todo lo que pude. Y me aburrió a más no poder, carnal. Me cae de más, este, me aburren menos las... Todo lo... No me acuerdo cómo decirlo. Pero hay varios animes que se les hacen aburridos a la gente. Y a mí me entretienen, cuanto menos. Y el shingekino que oyen, vato. Ni aunque me obliguen, lo veo. Mírenlo viendo animes en páginas piratas. Como bueno, Taku. No como el señorito apoyo. La industria del anime. Bueno, igual está bien apoyar la industria, carnal. Pero eso sí, cuando quieres ver un anime que tenga censura. Igual ahí sí tendrás que ver en las piratas. Porque no mames, en las plataformas normales. Wey. Cuando salió Shumatsu no Arema o como se le llame. Wey. Era más pantalla negra que anime, carnal. Ya mejor póngale una pantalla negra todo el capítulo y ya. Porque si eres un hombre, te gusta usar el avatar de mujer. Yo todo un macho. Porque me veo divina. Divina nombre, tremenda facha, tremenda. Hombre, si no tomara con humor, mil desgracias. Ya estaría tres metros bajo tierra. Bueno, en alguno que otro momento, a lo mejor y sí. Pero pues, ahora sí que hemos superado todo. Oye, necesito decirte algo. Dime. Jintama, capítulo 127, minuto 12-20. Hablando de eso. ¿Cuándo abrirá sus piernas para mí? Y Urarazana, hombre, carnal. Hay tremendas referencias ahí diciéndole. ¿Cuándo se arma el delichu? Ya es abril. Ah, chale. Que como buena tradición, lo voy a ver otra vez. Ahora, momento de chillar. Pero hasta el siguiente fin de semana. Más en concreto el domingo. Porque el sábado trabaja. Cuando sale el tipo, ¿qué reencarnean una espada? ¡No, hombre! ¿Qué sigue? ¿Un SK de una maquillada expendedora? ¿Un SK de una ropa interior? No, hombre. Lo que les decía, carnal. Les hay SK de todo, carnal. Ya nomás. Oye, si es cierto. Hasta creo que sabían sac... No, 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 no. No, mejor no lo digo. Si no, me ponen en amarillo el video. Oye, estoy saliendo con una mujer de 40 años. A esa edad podría ser tu mamá. Sí, pero es la tuya. Oye, no molestes a mi novio. Ahora es tu papá. ¡Aca, mijo! Como que la acrobacia no le salió como esperado. Mi perro, se acerca a mi pana para que lo acaricie. Mi pana que vio Beastars. Me está seduciendo. No, hombre. Bien prendido que anda el compa por mi perrito. No, hombre. Todos los animes de la temporada. Y son obis que dole, hombre. Les dio bien en la madre, carnal. A varios animes sí les dio bien en su madre. Y pues bueno, los saludos del día de hoy son para Samu. Maul, Erwin, Carlos, Benji y L. Y pues bueno, recuerden que si quieren un saludo solo tienen que comentar la palabra secreta que está al final de este video. Y pues bueno, el día de hoy la palabra secreta es sueño. Porque al chile tengo un chingo de sueño. Pero no me puedo dormir. Al menos no por un rato o hasta que de la noche. Porque tengo varias cosas que hacer todavía.